Ahora les contamos que los moradores del sector de Quitumbe solicitan a las autoridades competentes el bacheo inmediato de las avenidas principales. Según la comunidad, hace más de un mes se reportó el daño de la calzada sin tener respuesta. No menos de cinco huecos están ubicados en la intersección de las avenidas Quitumbeñán y Quillañán hace tres meses. El principal problema se genera cuando los conductores quieren evitar los huecos, provocando este tipo de incidentes. No nos solucionan eso. Y más molestia de nosotros, de nuestros niños, que se van a la escuela. Muy peligroso, demasiado peligroso. Hay bastante congestión aquí. Los vecinos del sector aseguran que cuando llueve, el problema es más grave, pues los huecos se vuelven indivisibles. Pasar despacio para no quedar. Más que todo, aparte de mojarnos, se dañan las llantas todas. Es un caos, eso se llama viaguelos, carros, pa, caen ahí, eso es duro. ¿Y salpica el agua? Sí, llega hasta aquí el agua cuando llueve. Porque se viene con fuerza el agua y ahí se emposee los carros, pa, caen de duro. Además, para los peatones del cruzar es un odisea. Se mojan, se caen y se exponen a ser atropellados. Más que todo peligroso para los carros y para nosotros también, que a veces cruzamos con velocidad y hay accidentes. A muy pocos metros de este problema, está ubicada la maternidad del sur. De allí la imperante necesidad de reparar la calle lo antes posible, informó Sofía Vintimilla. Qué huecos, ¿no? Padre y Señor nuestro, qué huecos realmente. Esto es en la Quitumbe Ñan, así de las Ñan, ¿no? Solicitan arreglo vial. Pero vean los huecos, los huecos. Ya hay en muchas zonas de la ciudad de Quito, autoridades viales, donde se necesita urgentemente la reparación. Tenemos informes en la Maldonado, está llena de huecos. Informes en los chillos, llena de huecos. Hay sectores de Tumbaco, donde hay huecos. 10 de agosto en zonas donde hay huecos. Hay muchos sectores de Quito, donde los huequitos se están transformando en esto, en unos huecarones tamaño de cielo. Así que a propósito de que estamos viendo en la Quitumbe Ñan, la ayuda necesaria, autoridades, aprovechemos la mañana soleada para bachar. Vuelvo y les doy la idea, el concreto. Ojalá la autoridad en este caso tome en cuenta, porque el pavimento, de acuerdo a lo que sabemos, no es de la mejor calidad. Y lluvia fuerte y huecos a la vista.